¡Cucarajos! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal oiga? Muy, pero muy buenos días. Ya llegamos, ya estamos aquí. Claro, vamos hasta las seis de la mañana, como siempre, llevándole nuestra música puramente mexicana. Y claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Les decimos muy, pero muy buenos días en esta preciosa y bella madrugada. Oiga, pues estamos como siempre a través de nuestra red de emisoras. Les decimos buenos días a través de XCG, La Ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Oiga, les saludamos, les decimos muy buenos días. A través de XHDU, la que le gusta a usted, transmitiendo desde la capital del estado, Durango, Durango. Les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros. Quien les habla y les saluda su servidor, Pablo Carrió, les dice bienvenidos. Oiga, buenos días, acompáñenos. Vamos, hasta las seis de la mañana. Sabes, vida mía, porque lloro, porque te quiero, porque te adoro. Sabes, que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas y a ti, también a tu desengaño. Sabes, que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Mira, mira, encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me hace soñar. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños. Sabes, que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Paso las horas, paso los días, paso los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños. Sabes, que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. En la voz de Pepe Hernández, la canción es Mi Primer Amor. Hoy la escucharon, claro, a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Las cuatro y cuatro minutos, la hora exacta. Como siempre, Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y México, a la vanguardia de su salud. Ahora, en estos tiempos en que estamos pasando por la pandemia, mejor conocida como coronavirus, y que las autoridades nos exigen protección sobre esta epidemia que es tan contagiosa, bueno, pues ahora Laboratorios Mayo les ofrecen un set de protección higiénico. Las recomendaciones de los expertos en epidemiología son guardar distancia, lavarse las manos seguido, usar gel antibacterial y, sobre todo, usar cubrebocas. Ahora, los Laboratorios Mayo les ofrecen un set de limpieza, especial para este tiempo del COVID-19. Le ofrecemos un par de cubrebocas y dos frascos de gel antibacterial con aroma a limón. Y se le mandan por solo veinticuatro dólares en noventa y cinco centavos más el envío. Y se piden llamándonos a Laboratorios Mayo. En la República Mexicana puede marcar el 01-800-0265-789, 01-800-0265-789. En los Estados Unidos, al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Y recuerde que en este tiempo no debemos estar juntos, pero sí, más unidos. Ahora, los Laboratorios Mayo de Los Ángeles California le ofrecen, en su departamento de cosmetología, la nueva crema desmanchadora con sus ingredientes principales que le ayudarán a limpiar su cara de las manchas del sol de la edad o manchas que le quedan después del embarazo. La crema desmanchadora contiene vitamina A, extracto de semilla de uva y vitamina E, vitamina C y retinil, que juntos le ayudarán a limpiar su cutis hasta dejarlo terzo y limpio. Y para que su cara se vea más limpia, le mandaremos la crema de noche. Es un exfoliador que removerá todas las células muertas, vitaminando su cutis con la vitamina E y la vitamina C. Son dos tarros los que recibe la crema de noche y la crema de día, en una presentación extraordinaria. El tratamiento de la crema de noche y la crema de día solo le cuestan 54 dólares 95 centavos, más gastos de envío. Y se pueden pedir a Laboratorios Mayo, hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Si hace su compra a través de nuestra página de internet, mayolabs.com, recibirá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el Programa Internacional de los Laboratorios Mayo. Pida el tratamiento antimanchas que le ofrecen los Laboratorios Mayo. Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto, es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto. Desde Calera, Fresnillo, desde Jalpa, Cuchipila, hay hombres trabajadores que saben vivir la vida. Saludos a Villanueva, donde por suerte he nacido, un abrazo a mi talle agua, donde fui feliz de niño. A Jerez y a Sombrerete los saludo con cariño. Me voy, me voy, los llevo en el corazón. Y aunque yo me encuentre lejos, los saludo en mi canción. Yo soy, yo soy, humilde, sacate caro. A nadie le busco pleito y a todos le doy la mano. En Morelos y Tabasco, lindas flores he cortado. Y allá en mi Valparaíso, también dorme acompañado. En Lleogrande y en Fresnillo, Nochiztlán y Cuchipila, hay hombres trabajadores que saben vivir la vida. Saludos a Villanueva, donde por suerte he nacido, un abrazo a mi talle agua, donde fui feliz de niño. A Jerez y a Sombrerete los saludo con cariño. Me voy, me voy, los llevo en el corazón. Y aunque yo me encuentre lejos, los saludo en mi canción. Yo soy, yo soy, humilde, sacate caro. A nadie le busco pleito y a todos le doy la mano. Ya se ve el Zacatecano. En la voz de Pepe Aguilar, la canción El Zacatecano. Las cuatro y ya diez minutos, la hora exacta. Quiero hablar del aceite roble mayo, sorprendase de los muchos usos que tiene este finísimo aceite roble mayo, seleccionado de árboles saludables para uso medicinal. Por años y felices días, los obanderos profesionales lo han preferido. En los pueblos que carecen de otras cosas, jamás falta el aceite roble mayo. Para flotar en las partes adoloridas después de un pesado día de trabajo y para dolores reumáticos dicen que es lo mejor. Para los que tienen várices, dicen que el aceite roble mayo es fenomenal. Frotando el aceite roble mayo da resultados excelentes en el alivio de los dolores de espalda, picadoras de insectos e inflamación de las piernas. Téngalo siempre a la mano y lo vende Laboratorios Mayo. Es el genuino aceite roble mayo 100% puro y natural. Además, si no lo sabe, frotado en el pecho alivia el asma bronquial. Tenga la seguridad que el aceite roble mayo es un magnífico producto de uso casero que no debe de faltar en su botiquín familiar. Háblenos nuestros teléfonos como siempre a sus órdenes las 24 horas. Para nuestros amigos que radican en la República Mexicana, pueden llamarnos al 01800265789. 01800265789. Para nuestros amigos quienes nos interesan en la Unión Americana, pueden llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. ¿Quieres hacer su compra en línea? Visítanos en mayolabs.com y tendrá un 25% de descuento automáticamente. Y escuche el programa de Laboratorios Mayo a través de nuestra página de Internet. Pida el día de hoy, el aceite roble mayo de Laboratorios Mayo. Lo recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Nací en la frontera de acá de este lado. Pida el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Pida el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano. Y acá, de este lado. Yo tuve por novia a una joven bonita. Y la ropa le puso por novia a una joven bonita. Graciosa y sumisa regaba las flores y nos alegraba cantando canciones. Cansiones de amores. Fue la Valentina, mi fiel soltadera. Fue la Valentina, mi fiel argentina. Por una coqueta perdí la cabeza. Por una coqueta llamada Marieta. Fue amante de toda, de toda la tropa. Por eso la quise por loca y coqueta. Mi linda Marieta. Nací en la frontera. Muro mexicano. Hoy los mayos se enorgullece en ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic. Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo. Arcomic es un poderoso elemento depurativo que realiza una limpieza profunda en el cuerpo. destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos, arterias, limpia y desintoxica todo el drenaje celular. Por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios. Arcomic es un producto preventivo y correctivo que viene ayudando a personas con diabetes, alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales y es un poderoso antioxidante natural. Para Orgullo de Laboratorios Mayo, Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo. Hola amigos, les habla Eric del Castillo. Quiero recomendarles un producto 100% natural. Está hecho a base de hierbas y raíces. Este producto se llama Arcomic. Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes. Ellos son Wicho Domínguez, José Gullián, Juan Osorio, por solo mencionar algunos. Ustedes se preguntarán, Juan Osorio, ¿qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso. Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación, pero tremenda. Han salido varios productos naturales que prometen maravillas, milagros. Pero yo les puedo asegurar que nada más hay uno. Para que yo esté sentado y les diga, ¿vale la pena? Pues está aquí. Es Arcomic. Y yo quiero invitarlo a usted que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe. Confíe de verdad. Esto sí vale la pena. Arcomic es la solución. Y usted va a agradecer este consejo. De verdad, vamos a tomar Arcomic. Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio. Un testimonio mío. Un testimonio de bondad y de fe. Y sobre todo, que ese testimonio pudiera llegar a las personas que en este momento las aquejan muchos males. Cualquier persona que me esté oyendo, prueben esto. No me crean, pero pruébenlo. Pruébenlo tres semanas. Tres semanas. Aviéntense a probarlo tres semanas. Y luego hay medicinas carísimas. Esto es muy accesible. Pídalo, pruébenlo y van a ver. Si una persona prueba esto y no surge en él un cambio radical, si me encuentro en la calle, diéntemela. Pida el día de hoy este maravilloso producto llamado Arcomic. Es un jugo de extractos de hierbas medicinales de diferentes partes del mundo. Nuestros teléfonos están a sus órdenes. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 01-800-02-65789. 01-800-02-65789. Para nuestros amigos de los Estados Unidos tenemos el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Pidan el día de hoy este maravilloso jugo Arcomic. Se los recomiendo. Mi esposa y yo lo estamos tomando y francamente nos hemos sentido muy bien. Vengo a cantarte, mujer, mi más bonita canción. Por qué eres tú la mujer, dueña de mi corazón. No me abandones mi bien Porque tuyo es mi querer Tuyo en mi corazón, oh soy de mi querer Tuyo es todo mi ser, mi amor te consagré Mi vida me envejece, una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le diste tú Tuyo en mi corazón, oh soy de mi querer Tuyo es todo mi amor, tuyo es mujer Ya todo el corazón te lo entregué Mujer, eres mi amor, eres mi sol, eres mi Dios Y a todo el corazón te lo entregué Mujer, eres mi amor, eres mi sol, eres mi Dios En la voz de Pedro Yerena la canción es María Elena, un bonito, bonito vals Cuatro y veintiún minutos, la hora exacta Vamos claro hasta las seis de la mañana Como siempre Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y México A la vanguardia de su salud Ahora en estos tiempos en que estamos pasando por la pandemia Mejor conocida como coronavirus Y que las autoridades nos exigen protección sobre esta epidemia que es tan contagiosa Bueno pues ahora Laboratorios Mayo les ofrecen un set de protección higiénico Las recomendaciones de los expertos en epidemiología son guardar distancia Lavarse las manos seguido Usar gel antibacterial y sobre todo usar cubrebocas Ahora los Laboratorios Mayo les ofrecen un set de limpieza Especial para este tiempo del COVID-19 Le ofrecemos un par de cubrebocas y dos frascos de gel antibacterial con aroma a limón Y se le mandan por solo veinticuatro dólares en noventa y cinco centavos más el envío Y se piden llamándonos a Laboratorios Mayo En la República Mexicana puede marcar el cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Y recuerde que en este tiempo no debemos estar juntos Pero sí más unidos Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles California le ofrecen Lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve En la República Mexicana se pide hablándonos al cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas Como las sardinas, salmón y bacalao Y las reciben en una presentación de dos frascos de sesenta cápsulas cada uno de mil miligramos Y le cuestan cuarenta y nueve dólares noventa y cinco centavos más el envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve En la República Mexicana puede llamarnos al cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Omega 3 de Laboratorios Mayo Lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Allá se lo regalaron En el pueblo de Linares Lo pegaban en el carro Aun sabiendo que su sangre Era de muy buen caballo Y también de buena madre El caballo bien comido De acondiarse componía De las patas venía herido Y de rienda no sabía De pura sangre y muy fino Ya Felimo lo sabía Ya preparado el carrete Sin jugar había ganado En enero del diecisiete Fue muy bien las trescientas Se empezaba a hacer famoso Para el veintiuno de junio Jugaba con el troquero Y daban el dos por uno Felimo no tuvo miedo Rafael Soriano Rafael Soriano y Fortino Gastaron mucho dinero El carrete es muy ligero Siendo todavía un troquero Siendo todavía un potrillo También le ganó al troquero Poco más de un picacincho Nadie le apostó por miedo El carrete es muy ligero Lo miraban muy chiquito Lo miraban muy chiquito Sus pez uñas Ya le ha quitado la fama A dos caballos distintos Al troquero de chihuahua Y hay otro en rey de jalisco Chihuahua y Guadalajara Sus campeones han perdido Muy bien, ahí tienen nada más y nada menos que Don Pepe, Pepe Tobar y sus chacales Y esto fue El Carrete Oiga, les saludamos, les decimos buenos días, cuatro y veintinueve minutos y medio, la hora exacta Déjenme decirle buenos días a Don Salvador Baca de San City, California Les saludamos en esta mañana a Javier Almaraz de Garden City, Kansas Por acá nos sintoniza, les saludamos A Alberto Calderón de Fillmore, California A Wilmer Luna de Springfield, Oregon También les saludamos Y a Tomás Hernández de Chicago Oiga, pues les decimos muy, pero muy buenos días Ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos niveles de azúcar en la sangre Incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural los niveles de colesterol cérico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India Con los climas adecuados para su efectividad La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo la reciben en dos frascos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos Y le cuestan 44 dólares en 95 centavos más el envío La Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante, le proporciona un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce al tomarle una sensación de bienestar general La Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar el 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Ahora Laboratorios Mayo como siempre se solidariza en estos tiempos difíciles De ahora hasta que pase esta epidemia mejor conocida como coronavirus Todo lo que usted necesite de Laboratorios Mayo de México Laboratorios Mayo de Estados Unidos Lo recibirá con un 25% de descuento Esto no aplica para las especiales ya existentes Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros a la hora que tenga la oportunidad de hacerlo Nuestros números de teléfono están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Háblenos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche este descuento del 25% en todo lo que usted necesite Y gracias por llamar y confiar en Laboratorios Mayo Juntos saldremos adelante Los polvos de estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine en mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda inquieta Me fuiste fiel Me traicionaste Mala mujer Hoy que regreso por allá Me ha traicionado Me ha traicionado el destino Solo en el alma me queda Los polvos de estos caminos Los polvos de estos caminos Los polvos de estos caminos Ya vine en mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda inquieta Pero anda inquieta Me fuiste fiel Me traicionaste Me traicionaste Mala mujer Muy bien Ahí tienen a los pescadores de Río Conchos Y esto fue los polvos de estos caminos Faltando solamente ya 24 minutos Para las 5 de la mañana El saludo para quien Para Julio Pérez En Oliver Hearts Por acá en California Les saludamos A Emigio Tistan de Houston, Texas También les decimos buenos días A Humberto de Luna De LAI, Texas Les saludamos A Guadalupe Tejerano De Canby, Oregon Por acá nos sintoniza Les saludamos Y a Tomás García En Tulsa, Oklahoma Les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 A 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle Nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Sea usted una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco Y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Uno Ochocientos Cinco Cuarenta y cinco Cero nueve Noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero Uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno Ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor que yo tuve En un tiempo Hoy la miro Y me da Sentimiento Sentimiento Por ese ingrato amor Tú eres rica Y te llenas De orgullo Yo soy pobre Y tirado A los vicios Te lo digo Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No has de encontrar No has de encontrar No has de encontrar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Ofrecen el jugo 100% natural de aloe vera Mejor conocido como sábila Existen muchos motivos por el cual usted debe de tomar En su dieta diaria el jugo de aloe vera Y ahora se lo ofrecemos en Laboratorios Mayo Le diría alguna de las razones más importantes El por qué usted debe de tomarlo Y ayudará a adelgazar si se toma antes de iniciar Una dieta de adelgazamiento Ayuda a eliminar las sustancias tóxicas Acumuladas en el organismo debido a malas digestiones El jugo de aloe vera previene el extrañimiento Y ayuda a la movilidad del intestino Y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño El jugo de aloe vera o sábila Tiene efectos desinflamatorios Y hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 Síndrome de colon irritable Enfermedades cardiovasculares Arctitis y quemaduras O sea que al tomar el jugo de aloe vera Lo hará sentir más limpio internamente Como cuando usted disfruta de un buen baño Además el jugo de aloe vera viene rebosado con clorofila Que ya mezclados Le ayudará a enriquecer sus glóbulos rojos Y estimula la cicatrización Y evita la colonización bacteriana Tiene efectos desodorantes en la boca Como en la piel Y le purifica la sangre Son muchos los beneficios que obtendrá Si toma el jugo de aloe vera O sábila de Laboratorios Mayo El jugo de aloe vera lo recibe en una presentación De un frasco de 32 onzas Y se pide a Laboratorios Mayo de México Marcando el 01800265789 01800265789 En los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si hace su compra por internet Visitándonos el mayolabs.com Tendrá un 25% de desvento Y al mismo tiempo Escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pida el día de hoy El jugo 100% natural de aloe vera O sábila con clorofila Como siempre Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California y México A la vanguardia de su salud Ahora en estos tiempos En que estamos pasando por la pandemia Mejor conocida como coronavirus Y que las autoridades Nos exigen protección Sobre esta epidemia Que es tan contagiosa Bueno, pues ahora Laboratorios Mayo Les ofrecen un set de protección higiénico Las recomendaciones De los expertos en epidemiología Son guardar distancia Lavarse las manos seguido Usar gel antibacterial Y sobre todo Usar cubrebocas Ahora los Laboratorios Mayo Les ofrecen un set de limpieza Especial para este tiempo Del COVID-19 Le ofrecemos Un par de cubrebocas Y dos frascos de gel antibacterial Con aroma a limón Y se le mandan Por solo 24 dólares En noventa y cinco centavos Más el envío Y se piden llamándonos A Laboratorios Mayo En la República Mexicana Puede marcar el Cero uno ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos Al uno ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco Cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y recuerde que en este tiempo No debemos estar juntos Pero sí Más unidos Paloma ¿Qué andas haciendo Tanto le quita Si es que andas Buscando amores Aquí estoy yo Paloma Tiquito de oro Chiquitiquita Dan ganas De darte un beso De mucha amor Decirte Cosas bonitas Y colorido Y acércate de brinquitos El corazón Después amarrar Después amarrar tu cuerpo Con estos brazos Y al luego Gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir Muchos besos De amor Que en este mundo No es bueno Viviré sin cariño Viviré sin amor Viva el amor Y acércate de brinquitos Y acércate de brinquitos Y acércate de brinquito Y acérquete de brinquitos del corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al luego gritemos juntos ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Muy bien, ahí tienen a El Poder Norteño, la canción es Paloma Piquito de Oro Faltando solamente ya 11 minutos para que los cronómetros saludables marquen las 5 de la mañana A Javier González de Chicago, saludos para usted en esta mañana Bernardo Cruz Ochoa de Palma, California A Gregorio Gutiérrez de Gilmore, Arkansas, también le saludamos A Capito Hurtado de Austin, Texas Le hacemos llegar nuestro saludo en esta mañana A Javier Aguilar de San Ángelo, Texas Y a Jesús Sánchez de Montebello, Alabama Oye pues les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y usted señor, ¿desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado y no ha tomado sus vitamayo Que en cada tableta encierra Lo máximo en potencias de las vitaminas más importantes Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen Vitamina A Vitamina B Vitamina C Vitamina D Vitamina E Y vitamina K Y todas estas vitaminas reforzadas En el complejo B6 Y el complejo B12 Y estas vitamayo también las tenemos en oferta del 2x1 Y recibirá dos frascos de 200 tabletas O sean 200 oportunidades De dar a su cuerpo la oportunidad de recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Vitaminas Vitamayo Un producto de los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Haga su pedido llamándonos gratis al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y dos frascos de Vitamayo por solo $39.95 Uno comprado y el otro regalado 1-800-545-0999 Llámenos y pida Vitamayo Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Vitamayo Hablándonos al 0-1-800-0265-789 Repetimos 0-1-800-0265-789 Vida Vitamayo El día de hoy Vive feliz Mujer lejos de mí Vive y perdona La ofensa Y los agravios No volverán Jamás Mis pobres labios A pronunciar A pronunciar Que en un tiempo Yo te amé Y sufro muchos Remordimientos Y el cruel tormento Lo sufro Lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria De quien te amó Tal vez otro hombre Te brindará placer Te estrechará En brazos En brazos Cariñosos Tal vez serán Arcángeles dichosos Y gozarás De un amor Que no te di Y sufro Y sufro muchos Y sufro muchos Remordimientos Y el cruel tormento Lo sufro yo Lo que te encargo Que allá en la gloria No hagas memoria De quien te amó Es la voz De Yoli Yolanda del Río La canción es Vive, vive feliz La escucharon claro A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo De México Faltando solamente Cinco Para las cinco De la mañana Déjeme decirle Buenos días Déjeme saludarle En esta mañana Alejandro González De Houston Por acá en Texas A Ramón Salazar De Harding En Texas Santos Maldonado De Huachula, Florida También le saludamos A Serafín Martínez De Berwyn En el estado de Illinois Claro que también Le saludamos Y a Vicente Reyes Que nos sintoniza Por acá en González En el estado de Texas Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista como cualquier otra medición La tomamos como algo Que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan tonificarse También hay que darle la energía necesaria Para que no fallen Para que lo veamos todo Sin obstrucciones Y con toda la claridad del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos Algo nuevo Para ayudar A mantener la salud En sus ojos Para que su visión Sea clara Y perfecta Vision Plus Contiene leutina Y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico Para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos Sus clientes Y amigos Vean bien Y eviten la generación macular Que entorpece la vista Y hace causa ceguera Vision Plus Es nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Se ha fijado Que después de los 40 La vista se acorta Y el brazo se estira Bueno Con Vision Plus Tomándolo como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos Su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus Por internet Visitándonos En nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello De garantía De los Laboratorios Mayo De los Ángeles, California Les saludan Los Vieleros del Norte Para decirles que aquí Donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe Como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Un amor imposible Como siempre Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y México A la vanguardia A la vanguardia De su salud Ahora en estos tiempos En que estamos pasando Por la pandemia Mejor conocida Como coronavirus Y que las autoridades Nos exigen protección Sobre esta epidemia Que es tan contagiosa Bueno, pues ahora Laboratorios Mayo Les ofrecen un set de protección higiénico Las recomendaciones De los expertos En epidemiología Son guardar distancia Lavarse las manos Seguido Usar gel antibacterial Y sobre todo Usar cubrebocas Ahora Los Laboratorios Mayo Les ofrecen un set de limpieza Especial para este tiempo Del COVID-19 Le ofrecemos Un par de cubrebocas Y dos frascos De gel antibacterial Con aroma a limón Y se le mandan Por sólo veinticuatro dólares En noventa y cinco centavos Más el envío Y se piden llamándonos A Laboratorios Mayo En la República Mexicana Puede marcar El cero uno ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos Al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Y recuerde que en este tiempo No debemos estar juntos Pero sí Más unidos Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo LLO Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza XCG Diez cincuenta Diez cincuenta A envergüenza La ranchera de Monterrey La ranchera de Monterrey Monterrey Con cien mil watts De potencia efectiva Con cien mil watts De potencia efectiva Transmitiendo Desde la Sultana del Norte De Monterrey Nuevo León México México. Estudios y oficinas en Avenida Cortemo, setecientos veinticinco norte. Centro Monterrey. Proyectando solo éxitos. Diez cincuenta. AIME. La ranchera de Monterrey. Una estación más de NRM comunicaciones.